¡Que no! ¡Que no te voy a devolver los 400 euros, hombre! ¡Que no! Además no te hacen falta, y ya me los he gastado. Pero no te recorres tu medio mundo por 4 duros, pero si eres un hippie de la vida. Pero tú no estás en contra del dinero de la gente consumista, del sistema capitalista. ¡No te hacen falta! Vienes, te coges, te pones en bikini, sacas tus dos melones y el resto, ¡hala! Ahí, como gilipollas, mirando, luego acabamos con tres moscones detrás nuestro, bueno, detrás nuestro, detrás tuyo, que nos dan la puñetero viaje, y acabamos siempre enfadadas y discutiendo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no vienes con nosotras y punto! Y esta vez nos vamos Marta y yo. ¡Que no! ¡Que alguien te lo dará! ¡Que tienes mucha suerte! ¡Que no ha dado un palo en tu vida y te viene todo rodado! ¡No te lo doy! ¡No me da la gana! Además, estás muy gorda, ya está. ¡Que me da mucha envidia toda la suerte que tienes! ¡Que no necesites sacrificarte por nada! ¡Pues no te lo doy! Además, tu fue tu cumpleaños y tuviste un montón de regalos y amigos, y volvió y nada de esa. No, no te voy a dejar el coche, porque a ti, tú trabajas en lo que te gusta, y yo no puedo trabajar en lo que me gusta, y tú estás disfrutando todo el día, y yo no. Pues lo siento, ahora te jodes tú, ¿sabes? Ya me jodo yo todos los días en trabajo, pues ahora te puedes tú, aunque sea un poquito. Lo siento mucho, pero te jodes. Así de claro. Ahora, ¿te cae claro? No te voy a dar el teléfono de esa agencia. No, búscate otra. Esa es mía. Esa es mía de toda la vida, y son mis viajes, y esta vez no te voy a dar esas informaciones. ¿Te lo gustas tú? No, yo no te voy a sacar un pincho para cerveza. Solo me faltaba. Solo me faltaba. Aquí vienen, pero ¿qué quieren? No, encima que ruedas torrenos. Y yo estoy a régimen, así que si aquí estoy a régimen yo, a régimen todo el mundo. Que estoy hasta la nariz de veros comer como cerdos, y yo aquí con la lechuga. Mira, sin alcohol me la tengo que tomar. Así que mira, no saco nada y así yo no sufro, ¿sabes? Y ya está bien, que siempre sufro viéndonos comer. Y mejor, mejor. Y por eso no tengo un paracetamol, no me da la gana. Y punto. Que no, que no te doy el dinero, olvídate. Ya está, que no me apetece, no te lo devuelvo. Punto. Vale. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!